¡Ay, ay, que me voy a caer! Cargadito de juguete, cargadito de juguete para el señor presidente Olé, olé, yolanda, olé, olé, que ya se ve, olé, olé, que ya se ve Ya llegó la Navidad, la ganta de caramelo vino para revelar Ya llegó la Navidad, la ganta de caramelo vino para revelar Esa Y ande, y ande, y ande La Marimolera Y ahora que estamos justitos vamos a casa de Manuel La boca que no vuela, te acojo siempre conmigo, comiendo pobres, la pobre deshace, cancro y loca soles. Ande, 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 safari, joderá, y a la que está la puntita, coña sobre la botella, no me digas que no quieres, que esta noche no te muera, mañana es Navidad, dame a la boca, en la suite allí hoy a la patina. ¡Ay, ay, ay que me de coca, ay, ay, ay que me de coca, Ay, ay que me de coca, ay, ay que me de coca, María ya está lavando la ropa ¡Vamos! 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 Juan Carlos Panikin ¡Vamos! 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 ¡Vamos!